Esta es una araña hembra del género Parasteatoda. Son arañas muy agresivas con otras arañas, en cuanto se tropieza con una, no desperdicia la oportunidad de aniquilar. Esta otra es una inofensiva araña de la cruz, es una araña muy astuta. Lo que mejor sabe hacer es hacer como que no está. Su mejor técnica es hacerse la muerta. Ambas son arañas muy diferentes puesto que la Parasteatoda hace su telaraña enmarañada y vive en lugares oscuros y cerrados, por el contrario, la araña de la cruz hace su telaraña orbicular y vive en lugares con mucha luz como árboles o entradas a viviendas humanas. Como podéis ver, la Parasteatoda cree que ha tropezado con una comida fácil. Mientras la araña de la cruz, lo único que realmente quiere es que la deje en paz, y para eso lo que hace es precisamente lo que mejor sabe hacer, que es fingir que no existe. Así, la Parasteatoda cree que no hay peligro y arremete contra ella. Pero para su sorpresa ocurre esto. Al final del vídeo, podréis ver todo este segmento en slow motion, o lo que es lo mismo, en cámara lenta. Os aseguro que vais a alucinar. Yo mismo quedé sorprendido con este resultado. Al igual que la desdichada Parasteatoda, creí que la araña de la cruz sería una presa muy fácil. Pero como podéis ver, nada más lejos de la realidad. El método de caza natural que usa la araña de la cruz, nada tiene que ver con lo que hemos visto aquí. Ellas, de manera simple, construyen su telaraña y esperan a que una despistada presa caiga en ella. Todo esto me hace pensar que la araña de la cruz simplemente sea defendido de la agresión de la Parasteatoda, aunque este hecho ha obligado al animal a usar una nueva técnica, no sé si llamarlo de defensa o de caza. Hablemos ahora un poco de las características que reúne la Araneus diadematus, o sea, la araña de la cruz, también llamada Araña de Jardín Europea. Cuando se les molesta, las arañas de jardín estridulan o chirrían, producen un sonido frotando entre sí ciertas partes del cuerpo, además de agitarse con violencia en su tela. Es difícil provocar a una araña de jardín para que muerda, si lo hace, la picadura es ligeramente desagradable, aunque absolutamente inocua para el hombre. Las hembras construyen grandes redes y se las puede ver cabeza abajo en sus telas, frecuentemente en el centro de éstas, esperando que una presa se enrede en ella. Es entonces cuando la capturan y envuelven en seda antes de devorarlas. Cada noche se comen su propia telaraña, junto a muchos de los insectos pequeños que han quedado atrapados en ella, un proceso que tarda unos minutos, pero confeccionan una nueva tela la mañana siguiente. Por lo general aparecen entre arbustos, en zonas ajardinadas, en árboles, incluso algunas veces se las ha visto en la entrada de viviendas humanas. Esta es una de las arañas más bonitas que existen en la península ibérica, estamos hablando de España, tanto por su coloración, como por los dibujos que presenta. Además hace unas preciosas telarañas, grandes, redondeadas y orbiculares. La coloración de cada individuo puede oscilar entre amarillo a gris muy oscuro, pero todos los individuos tienen marcas moteadas en el dorso con cinco o más puntos blancos grandes, increíblemente formando una cruz. Ahora os dejaré que veáis el resto del vídeo. Habrán secuencias aceleradas y también podréis ver al final del vídeo la captura entera en slow motion, o sea, en cámara lenta, para que apreciéis todos los increíbles detalles que os dejarán con la boca abierta. Un saludo y hasta el próximo vídeo programa. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba, compártelo y por favor suscríbete a mi canal para enterarte de nuevas subidas. ¡Gracias!